Paz de Cristo, hermana. ¿Cómo está hoy? Paz de Cristo. Ay, Paz de Cristo, hermana Ana. Muy bien, gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Me parece un punto de... Sí, para los que no me conocen, voy a empezar diciendo cómo me llamo, mi nombre. Yo soy Patricia Martínez, pero me dicen Patty. El Señor me bendijo con un esposo, con tres hijos, que nunca pensé que iba a tener, porque cuando tuve a mi primer hijo, yo pensé que yo ya no podía tener hijos. Pero después de que fue nuestra boda a la iglesia, tuve otros dios. El Señor me bendijo con otros dos. Pero sí, Dios ha sido muy grande, muy bueno conmigo, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Dios ha sido demasiado bueno. Recuerdo cuando nos trajo a sus pies, fue en el 2011, pero yo no me bauticé, lamentablemente, hasta el 2012. Después fue algo muy bueno. Pero a veces pienso y digo, ¿por qué me tardé tanto en bautizarme? ¿Por qué? Un año. Yo llegué, no recuerdo bien, pero solo sé que llegué en abril del 2011 y no me bauticé hasta julio del 2012. Pero fuera de ahí, Dios me bendijo con un trabajo, después fue nuestra boda a la iglesia, después fueron otros dos hijos. No, Dios hizo muchas cosas muy buenas en mi vida, con mis hijos, con mi familia. Y a pesar de que empezó toda esta pandemia, dije, no, hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Y quiero contarles un poquito de lo que pasó en el 2020. Fue un año muy difícil, muy difícil para nosotros porque empezó toda la pandemia. Mi esposo le dio COVID, se deprimió. Yo tenía ocho meses de embarazo cuando eso pasó. Y ahí va a nacer mi niña. Faltaba bien poquito para que naciera mi niña cuando a él le dio COVID. Y ya se alcanzó a recuperar poquito antes de que mi niña naciera. Gracias a Dios, él estuvo conmigo. Pero tres semanas después de su nacimiento fue cuando empezó un tormento para mí porque, digo, tanta felicidad. Y recuerdo que sería el 23 de agosto del año 2020 cuando fue la presentación de mi niña. Entonces, al siguiente día de la presentación de mi niña, yo empecé a sentir señales de un ataque al corazón. Dije, señales. Dijo, esto no está bien. Recuerdo que ese lunes empecé a sentir chest pains, dolor en el pecho y en mis brazos. Lo sentí en la mañana una vez. Y recuerdo que sentí que me dio tan fuerte que le hice así y sentí que me iba a desmayar. Y eso me duró como dos minutos. Y luego ya se fue. No regresó. Y yo dije, ok, estoy bien. Dije, voy a estar bien. Dije, no sé qué sería, pero voy a estar bien. El siguiente día, el martes, en la mañana, me regresó otra vez. Me regresó uno. Pero esta vez dos veces. Fue una vez en la mañana. Me regresó el dolor de pecho y de brazos, pero no tan fuerte como la primera vez. Y luego me regresó en la tarde. Y dije, seguí pensando, no, esto ya no es normal. Esto no es normal. Pero lo bueno es que solo me daba por medio, un minuto, un minuto en saúl y ya se iba el dolor y se quitaba. Como que si nada hubiera pasado. Y ya el viernes, yo le comenté a mi esposo, le dije, oye, Juan, me estoy sintiendo un poco mal porque siento, tengo señales de un ataque al corazón. Me dice, Juan, oh, no vas a estar bien. Me dijo, según él me lo dijo, para no asustarme, porque él ya había leído en una revista que después de dar a luz, un bebé, a una señora, creo así le pasó. Y la tuvieron que operar del corazón. Entonces yo me acuerdo que oré y le pregunté al señor, ay, señor, mira, estoy sintiendo esto. Digo, ¿qué hago, señor? Dime, señor, ¿iré a emergencias o no iré? ¿Iré o no iré? Y ese fue el 26 del día que me ingresaron en la noche en el hospital, el día que ingresé. Pero ese día mi esposo llegó de trabajar en la tarde y tenía reunión de ministros en la iglesia. So, me dijo mi esposo, si te sientes mal, Bati, háblame. Y yo le digo, ok, está bien. Le llamé dos veces, no contestó. Dije, le llamé una vez, no contestó. Le llamé dos veces, no contestó. Dije, fine. Bueno, ya me espero a que regrese. Él vino llegando como a las 10, 15 de la noche. Llegó de la reunión de los ministros. Ya le pregunté, ¿por qué no me contestaste? Le dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir a emergencias. Voy a ir al emergency room. ¿Por qué si me...? Dije, no vaya a ser que sí tenga algo malo. Y a lo mejor estoy pensando que estoy bien y no estoy bien. Sí voy a ir. Bueno, le dije, Juan, cuida a los niños. Pero, ¿sabes qué? Sí voy a ir al emergency room. Y ya, este, recuerdo que agarré las llaves de mi carro. Y yo solita me fui manejando. Yo solita. Llegué al emergency room. Ni dos minutos pasaron cuando ya me dieron cuarto. Digo, ay, gloria, Dios. No había gente. Yo esperaba ver un montón de gente por la pandemia. Todos se enferman. No había gente. Me dieron cuarto rápido. Ay, qué bueno que sí vine, entonces. Y ya recuerdo que me dijeron ya las señales que yo tuve del ataque al corazón. Me empezaron a hacer preguntas y yo ya les empecé a decir todas mis señales, todo lo que yo sentía, todo. Y ya me dijeron, te vamos a dejar aquí toda la noche. Entonces dije, ah, bueno. Entonces ya me conectaron suero. Me empezaron a hacer estudios. Me metieron, recuerdo que a una máquina donde meten a los pacientes con cáncer. Y ya me vino el doctor y me dijo, me dijo, ¿sabes qué? Él me dice, este, este, vamos a run some tests. Estamos haciendo muchos estudios. Vamos a ver qué es lo que tienes hasta llegar al fondo del problema. Ya recuerdo que me dormí. Y eran como las tres o cuatro de la mañana cuando entró una enfermera. Y no había podido dormir casi nada. Y yo le dije, le dije a la enfermera, oiga, me duele mucho la cabeza. Pero demasiado me duele. Como nunca me había dolido, le dije, no sé qué tengo, por qué me duele. Así dice la enfermera, ah, sí, es por lo que te pusimos en el suero. Una botellita que me habían puesto del vidrio. Dije, con razón. Y dijo, pero yo ahorita mismo te la voy a remover. Y después de que te la remueva, va a entrar el doctor y te vamos a dar un cuarto ahí arriba. Y yo dije, ah, ok, está bien. Yo muy confiada. Yo estaba muy bien. Yo muy confiada. Pues yo no sabía lo que me estaba pasando. Entonces ya eran como las cuatro o cinco de la mañana cuando me dieron un cuarto ahí arriba. Y recuerdo que entraron ya las enfermeras. Y una de ellas me dijo, te estamos tratando como un paciente que le ha dado un ataque al corazón. Pero aún ellas diciéndome eso, yo no me asusté. Yo seguía calmada. Y yo dije, ah, yo estoy bien en el nombre de Jesús. Dije, no creo que sea yo. No creo que me pase a mí. Yo estoy bien. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, todo serio, vamos a estar orando por ti. Y yo dije, gloria a Dios. Pero a la vez como que me llamó la atención eso. Porque me hizo pensar que ellos ya sabían. Pero a mí me dijeron, solo te vamos a, vas a sentir unos piquetes en las piernas. Te vamos a anestesiar para que te sigamos corriendo exámenes. Y miré ya un montón de gente adentro. Y ya me dormí. Cuando desperté, ya desperté en medio de mi dolor. Y recuerdo, estaba bien adolorida. Y yo dije, Dios mío, ¿qué me hicieron? Decía todo en mi mente. Porque no podía ni hablar. Y dije, ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron que yo no supe? Y ya Juan estaba a un lado de mí agarrando mi mano. Recuerdo. Recuerdo que me hablaban. Y yo movía la cabeza. Y no, no podía yo hablar. Y estaba yo queriendo hablar con mi esposo. Tener una conversación solo. Y ya mi esposo creo que se fue. No sé si eran como las 7, 8 de la noche. O las 9 cuando se fue. Porque solo tienen cierto horario. Solo a él lo dejaron entrar. Yo fui por todo lo de la pandemia. Todo lo que estaba sucediendo. Solo a Juan lo dejaron entrar. Y ya este, él se fue. Y yo recuerdo que yo dormía por ratitos. Y ya eran como las 10 cuando abrí los ojos. 10 de la noche. Y ya no estaba mi esposo. Luego yo le pregunté al doctor. Oiga doctor, ¿usted sabe por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que me pasó exactamente? Y me dijo, sí. Se te reventó una vena en tu corazón. Una arteria se te desgarró. Y no dejaba la arteria izquierda. Y no dejaba que la sangre fluyera. De este lado del corazón. Pero del lado derecho sí corría bien. Le digo, oiga, pues usted, yo soy bien preguntona. Yo le pregunté y yo quería saber. Le pregunté hasta como tres veces a diferentes doctores. Yo esperaba que me dijeran lo mismo. Y me dijo, sí. Lo que pasó fue que cuando te embarazaste, los vasos sanguíneos, las arterias, todo se te debilitó. Esto no pasa seguido. Esto solo pasa en muy pocas mujeres. De un millón pasan muy pocas mujeres. No pasa seguido. Uno de ellos me dijo, tuve un caso hace como unos 20 años plus de una persona que le sucedió. Y ya le pregunté. Entonces, si no me hubiera yo embarazado, no me hubiera pasado esto. Y me dijo, exacto. Si no te hubieras embarazado, no te hubiera pasado esto. Pero solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Yo a Dios le pedí a esa niña. Yo oré por esa niña. Yo ayuné por esa niña. Yo recuerdo que había nacido un gran deseo en mi corazón de tener una niña. Yo ya tenía dos niños. Yo solo quería a mi niña. Nació ese deseo tan grande en mi corazón. Que se la pedí al Señor antes de concebirla. Yo se la pedí. Y le dije, le platiqué al Señor mi situación, recuerdo en el altar. Y me puse a orar y ayunar. Y rápido me la dio. Porque el siguiente mes ya estaba yo embarazada. Recuerdo que la prueba de embarazo dio positivo. Y digo, gracias Dios, ya me hiciste la primera parte del milagro. Ya solo falta que sea una niña. La niña que yo tanto te pedí. Y aquí está la niña que tanto le pedí al Señor. Digo, si es que los doctores piensan que por ella casi pierdo la vida, it's okay. Porque solo Dios sabe por qué pasan las cosas. Recuerdo todo lo que pasó en ese año 2020. Y cuando mi esposo le dio COVID, recuerdo que fue un mes antes de que ella naciera. Yo tomé de su soda. Yo no sabía que mi esposo tenía COVID. Mi esposo tampoco lo sabía. Yo le decía a él, porque él tenía calentura. Le empezó a dar calentura. Y dije, eso no es normal. Que él se enferme no es normal. Y mucho menos en verano. Y le dije, Juan, ve a hacerte la prueba. No voy a hacer que tengas COVID. He kept pushing it away. Él decía, no, no era COVID. No era COVID. Yo le dije, Juan, hazte la prueba. Yo me confié. Recuerdo ese domingo, después del servicio, estábamos comiendo en la mesa. Y agarró un jarritos. Y a mí se me antojó. Pues yo estaba embarazada. Una soda. Él le tomó de esa soda. Yo le tomé de esa soda, seguido por él. Entonces, dos días después, a él le hicieron el examen de COVID. Dio positivo. Y yo dije, entonces, yo también lo tengo. Yo también tengo COVID. Porque si yo le tomé de su soda, estoy segura que sí. Dormíamos en la misma cama. Yo le había tomado de su refresco. Él dio positivo. Yo me fui a hacer el examen. Y recuerdo que entre las madrugadas, cuando yo despertaba, yo decía, Señor, ¿ya estoy enferma? ¿Ya me siento mal? No. Y ya me volví a dormir. Por los ratitos que yo despertaba, oraba un ratito. oraba un ratito al Señor y le daba las gracias porque todavía no me sentía mal. Dije, pero yo sé que esto viene. No, pues cuando me llegan los resultados del examen de COVID que me hice una semana después, negativo. Y nunca me sentí mal. Nunca sentí los síntomas. Nunca nada. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor? Señor, eres grande. Eres tan grande. Ya tiempo después, me enteré. Me dijeron, pues, que si a mí me hubiera dado COVID cuando estaba yo embarazada, con ese problema que ya me venía del corazón, quizás sí me hubiera muerto. No había chances de sobrevivir. Ahora, cada cita que asisto con los doctores, a cada cita, me dicen, oh, leí tu expediente. Leí tu expediente. I'm so sorry por lo que te pasó. Leí tu expediente. Y sí, me dicen ellos, tuviste suerte porque muchas no la hacen. Y yo le digo, no, no tuve suerte. Fue el Señor que me salvó. Fue el Señor que hizo estos milagros en mí. Fue Él. Y le doy gracias al Señor el día de hoy. Y siempre le daré gracias. Porque Él me concedió lo que yo le pedí. La palabra de Dios dice en Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Yo creí que Él me iba a dar a mi princesa. Y aquí está mi princesa. Les quiero decir muchas gracias. Dios los bendiga por escuchar mi testimonio. Dice, Dios hace muchos milagros. Y yo creo que Dios puede hacer milagros. Dios es maravilloso. Dios es milagroso. Dios puede hacer un milagro en tu vida, así como lo hizo conmigo. Dios nunca me soltó. Nunca me dejó de la mano. Dios es grande. Dios es bueno. Y si tú le pides creyendo en oración, lo recibiréis. Porque el Señor quiere el bien para ti. Dios les bendiga mucho. Que tengan un buen día.